Los otros cuatro conjuntos para Isla Margarita, ahí estarán Villa Clara de Cuba, Licey de Dominicana, Mayagüez de Puerto Rico y Magallanes de Venezuela. Y entonces, Naranjero o bien Mayo, si así empezaba el partido. Serie de ponches y después, esto que es, un home run al derecho. Único daño hacia Reed fue Luis Fonseca, 5 y 1 entradas lanzadas y un tercio, 4 hits y 5 ponches. El Salvador Robles contra Jonathan Aceves, quita la izquierda, pica la pelota y se empataba el partido, estaba de vuelta el conjunto local. La naranja en la séptima entrada, bases llenas, Jerry Owens lleno de velocidad. El champion bat de esta temporada en la Mexpac la ponía ahí en el pitcher y después esto. Quita la izquierda, anotando dos carreras más, sacaban ventaja de 3 ya los naranjeros. Quieto en el plato y la gente en el estadio sonora sabía que estaban más cerca que nunca. Más de la séptima, por todo el 7. Sinus Wheeler, despidiéndose de ella, barriendo las bases, 3 carreras más para Hermosillo. Y se desataba la fiesta ahí precisamente en la capital sonorense. Vendría entonces Fernando Salas hacia el plato, ponchado Luis Fonseca. Y Hermosillo, 8 carreras por 13, quedó con el séptimo y definitivo partido, décimo sexto título. Son los máximos ganadores de la Liga Mexicana del Pacífico y son campeones nuevamente como lo fueran hace cuatro años, que también se jugó en Venezuela y que también representaron a México específicamente en Margarita. Así entonces los naranjeros consiguieron su decimosexto título. Venados de Mazatlán ha conseguido 8 y Yaquis 7.